Hola a todos, bienvenidos a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión, y en este episodio vamos a estar haciendo la reseña del Object 252U, este tanque de tier 8 premium soviético, tanque pesado, que sin duda causó bastante alboroto cuando salió, ya que es un tanque pues relativamente poderoso, aunque tiene un cierto nivel de desventajas que vamos a ver, aunque sin duda no deja de ser un tanque con mucha, mucha capacidad. Vamos a empezar como de costumbre con las estadísticas del tanque, tenemos 1590 de puntos de vida, nada mal para un tanque pesado de tier 8, bastante estándar para ser justos, tenemos nuestra armadura en la torreta, tenemos 250 milímetros en la parte frontal y al tener esos ángulos tan agresivos, sin duda alguna es mucho más que 250, vamos a ver en el inspector de armadura. En los lados de la torreta tenemos 150 milímetros, pero repito, por esos ángulos que tiene, muchas veces la armadura es mucho más alta que eso, y en la parte de atrás, que empieza a ser un poco más plana la torreta tenemos 100 milímetros, entonces en la parte de atrás no tenemos ningún problema para penetrar el tanque, en lo que es el chasis tenemos 130 milímetros frontales, pero vuelvo a lo mismo, los ángulos tan agresivos que tiene este tanque hacen que esos 130 milímetros suban mucho más, 100 milímetros en los lados nos va a permitir hacer side scripts y rebotar muchos tiros con ángulos realmente agresivos, al fin y al cabo este tanque se trata todo sobre los ángulos de la armadura, y en la parte de atrás 90 milímetros que también pueden rebotar tiros aunque no lo crean, tenemos 15% de probabilidad de fuego en el impacto del motor, lo cual es bastante estándar, 271 metros de visión, lo cual es ok, es aceptable, es bueno, vamos ahora con lo que es el camuflaje, tenemos 43% estacionario, 38% en movimiento y 8% mientras disparamos estacionario, bastante alto para un tanque pesado, entonces esto nos va a ayudar también un poco, aunque no es tan importante en un tanque que tenemos que llevar al frente para que sea realmente efectivo. Vamos a lo que realmente mantiene este tanque pues digamos nivelado, aunque no creo que esté balanceado, yo creo que es un poco OP, yo creo que es un poco fuerte, bastante fuerte de hecho, pero el arma de este tanque es bastante mala, este aunque tenemos un arma de tier 9, tenemos 1931 de daño por minuto, lo cual es bastante bajo, siendo realistas es bastante bajo, para un tanque de tier 8, con una recarga de 13 segundos, vuelvo a lo mismo bastante bajo para 420 de daño, no nos va a permitir hacer tanto, una penetración de 225, no es bajo pero tampoco es alto, pero realmente no tienes muchos problemas con la penetración de este tanque, 265 en el compuesto rígido va a ser más que suficiente para la mayoría de los escenarios y 68 en el explosivo, bastante estándar, nada impresionante. Con el daño tenemos 420 de daño, lo cual es más alto de lo que solemos tener en este tipo de tanques, pero eso lo tenemos en nuestra munición estándar, 360 en la compuesta rígida, que es un poco, de nuevo otros 20, a lo que sería una munición premium normal para este tipo de tanque, y 500 en el alto explosivo es relativamente bajo, considerando que tenemos el 420 en el estándar, entonces aquí el explosivo se vuelve como un poco más nivelado en cuanto al daño, nuestra velocidad de apuntado son 6.1, realmente un número muy malo para este tanque y con una dispersión en 100 metros de .398, prácticamente .4, realmente es un tanque que no puede funcionar a largas distancias, es muy ineficiente a largas distancias y nos va a decir que el arma no es muy confiable en general. Con nuestros grados de depresión y elevación de 20 de elevación, bastante bueno, y solo 6 de depresión, vamos a poder ciertamente usar esos 6 grados de depresión, pero no en tantos lugares como nos gustaría. Nuestra velocidad máxima, vamos a movernos a lo que es la movilidad, vamos a seguir a lo que es la movilidad, nuestra velocidad máxima son 35 kilómetros por hora, nuestra velocidad de reversa son 14 kilómetros por hora, con una velocidad promedio de 29, nos deja ver que tenemos una buena relación peso-potencia, el tanque aunque no puede llegar tan rápido a los, o que no puede llegar a esos 40 kilómetros por hora que tienen el IS-5 por ejemplo, nos va a dejar movernos relativamente rápido, 50 toneladas de peso nos dice que es un tanque relativamente ligero para ser un tanque pesado, y nuestra velocidad de giro de la torreta y del chasis son de 29.16 y el chasis 33.6, aquí es un poco más complicado girar el tanque, también tenemos lo que es nuestra resistencia al terreno de 92% en camino y 74 en tierra y 61 en agua, la resistencia al terreno bastante pobre y el motor tenemos 819 caballos de forzada, sin duda es un tanque que va a tener ciertas cosas malas, pero vamos a ver cómo funciona la armadura en el inspector de tanques, primero vamos a ver cómo uso los consumibles, provisiones, etcétera. Y en la parte de los consumibles yo voy a usar un kit de reparación múltiple, un boost del motor y adrenalina, también pueden cambiar el boost del motor por un kit de reparación individual, no hay ningún problema, es completamente válido, pero este tanque rebota realmente muchos tiros, yo no he tenido tanta necesidad de usar otro kit de reparación. Provisiones, vamos a llevar el 13% extra en la tripulación y la gasolina de alto octanaje, bastante estándar ahí, nuestra munición bastante estándar, como no es un tanque que le cueste tanto trabajo penetrar sus tiros, no voy a llevar tanto premium, pero llevamos suficiente premium y suficiente explosiva en caso de que sea necesario y en caso de que podamos usar la explosiva. Usamos, como tenemos un daño por minuto realmente pobre, vamos a usar la disminución de recarga, vamos a usar nuestros módulos mejorados para disminuir el daño por impactos, ya que es un tanque no tan pesado. Nuestras ópticas, porque usamos un tanque pesado, todos los tanques pesados deberían de usar ópticas, no tiene mucho sentido usar camuflaje. Y vamos a mejorar aquí en estos dos puntos el rendimiento del arma lo más que podamos y vaya a llegar a 6.1. Esto se debe a que realmente es muy malo el manejo del arma, entonces nos centramos en estos dos puntos, creo que esto es forzoso en este tanque, vamos a ir con vida extra, mejora en el motor porque realmente nos daría solo un más uno de grados por segundo en el control mejorado, entonces yo creo que aquí con el motor tenemos suficiente, nuestra caja de herramientas y nuestra recarga de consumibles más rápida. Ahora vamos a pasar a lo que es el inspector de armadura para ver realmente cómo funciona este tanque. Ya estamos de vuelta y moviéndonos a lo que es el inspector de armadura, vamos a ver que tenemos pues una armadura extremadamente angulada, como pueden ver si lo vemos desde arriba, las placas principales son extremadamente alargadas y si lo vemos de frente se ve como si fueran muy muy chicas, pero aquí podemos ver que nuestra armadura aunque decía 150 milímetros sube y en este caso son 130 milímetros en esta zona, sube a 425 milímetros prácticamente vas a rebotar cualquier tiro que te venga de frente, incluso llega a 450 y se mantiene a lo largo de toda esta zona. Tenemos en esta zona un punto débil minúsculo de 253 que en realidad no es un punto débil porque la mayoría de los tanques no tienen cómo penetrar esto en tier 8 y esto es prácticamente pues una zona realmente complicada, realmente no recomendaría ni siquiera intentar apuntar en estas zonas sino que intentaría disparar sobre todo a lo que es el cachete derecho de este tanque porque no es completamente simétrico, en esta zona vamos a poder penetrar este tanque pero también con 215 de armadura o 206 en el mejor de los casos no deja de ser algo realmente difícil de penetrar y en lo que es la torreta en 500, 400 realmente no vamos a poder penetrar ningún punto de la torreta de forma fácil. Tenemos las escotillas que son un punto débil en el cual podemos penetrar pero son bastante pequeñas entonces es difícil pegar y obviamente si fallamos en las escotillas y le damos el techo viendo desde frente va a ser imposible penetrarlo. También tenemos lo que es la placa, digamos el glacis inferior que sólo llega a 160 visto de frente por lo tanto este va a ser un punto débil muy muy grande en esta parte del tanque pero si escondes el tanque y pones algo que te cubra este glacis inferior vas a poder rebotar prácticamente todo y ahora vamos a verlo si usamos toda la depresión del arma esos 6 grados que no son tan altos vamos a ver cómo pues se vuelve completamente imposible incluso un tanque de tier 10 con munición antitanque explosiva como el jack panzer es 100 no podría penetrar este punto hacemos que las las escotillas se vean mucho más chicas esto se mantiene 250 200 de 200 a 250 no sigue sigue siendo un punto bastante difícil de penetrar estas partes de la torreta suben hasta 700 realmente muy muy difícil aunque esto baja 144 pero repito si tienes algo bloqueando ese punto débil va a ser prácticamente imposible penetrar el tanque a menos que dispares a ese cachete o a las escotillas ahora volviendo al tema de lo que viene siendo la armadura lateral como vimos eran 100 100 milímetros entonces vamos a utilizar más o menos un poco este lado y vamos a hacer lo que sería un side scrape en el caso de un side scrape aunque esta digamos placa se vuelve más plana sigue teniendo más de 300 milímetros por lo tanto para tier 8 es más que suficiente esto es prácticamente imposible penetrar y lo que sería el punto débil de este tanque que sería justo arriba de las de las orugas que suele ser un punto débil para muchos tanques al tener 100 milímetros de armadura va a ser completamente imposible de penetrar y volviendo a lo mismo la torreta sigue siendo muy muy resistente entonces al hacer un side scrape incluso angulándolo aún más llega a 288 aquí más de 500 y en estas partes llega a 310 en el peor de los casos 308 entonces realmente en este punto sería el único que podríamos penetrar y aquí 271 baja un poco pero no deja de ser bastante difícil de penetrar este tanque es un tanque realmente resistente con muchísima armadura y si la usamos puede ser muy muy funcional ahora diría que un punto débil de este tanque es si eres un tanque como el m6 experimental que acabamos de obtener y lo ves desde arriba puedes apuntar a este tipo de zonas y obviamente entre más arriba te vayas va a ser más fácil y sobre todo si lo estás viendo desde este punto vamos a tener 230 el arma del experimental tienen 200 casi 50 si mal no recuerdo incluso más de 250 de penetración vamos a poder penetrar estas zonas obviamente no esta sino esta si estamos viéndolo completamente de frente vamos a poder penetrar ambas pero sólo si lo estamos viendo desde arriba y obviamente el techo del tanque se vuelve un punto débil bastante más fácil pero como podemos ver en el momento en el que bajamos un poco el techo del tanque se vuelve muy resistente las escotillas se ven más visibles entonces podemos disparar ahí y con 300 milímetros en la placa frontal también es bastante complicado también el estar en este ángulo hace que el glacis inferior se vuelva más resistente obviamente las partes de los laterales del tanque y digamos que el único punto débil que sería casi imposible darle en movimiento o algo así sería en donde está el anillo de la torreta ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la repetición y estamos de vuelta con la repetición en mi objeto 52 u vamos a jugar en alpenstad y vamos a ver pues realmente elegí esta repetición porque nos enseña lo eficiente y lo efectiva que es la armadura sobre todo si escondes ese glacis inferior que realmente se siente como si fuera el único punto débil importante de este tanque pero como les digo vamos a ver estamos jugando contra un par de tier 9 es en su lado y vamos a subir a esta zona porque digamos que en muchas situaciones voy a poder esconder ese glacis inferior es una zona que si venimos de este lado me gusta mucho usar en tanques pesados de este tipo aunque no lo usaría en un tanque pesado muy grande ya que no te permitiría esconderte aquí en el momento en el que empiezan a capturar la base me empiezo a dar cuenta de que no están de este lado están intentando capturar simplemente para salir yo en ese momento también me di cuenta de que el t49 iba a intentar escapar así que me preparé para dispararle por donde sabía que iba a ir recibimos un tiro de explosiva anti tanque de nuestras orugas de en la parte trasera del tanque y también recibimos un pequeño tiro de otro tanque y vamos a ver cuánto tarda en apuntar esta arma como pueden ver al apuntar completamente podemos lograr este tipo de tiros de distancia media pero realmente tarda mucho en apuntar para hacer distancia media es es un arma bastante complicada de usar en ese sentido pero sin duda puede ser utilizada yo lo que recomiendo es simplemente tenerlo en combate cercano aquí lo que estoy haciendo volvemos a rebotar otro tiro en nuestro lateral con el con explosiva anti tanque porque tenemos también armadura espaciada en la parte lateral del tanque en líneas generales aquí lo que voy a hacer va a ser disparar rápido tenemos un poco de suerte con ese tiro sale exactamente a donde le necesitaba que saliera y vamos a empezar a recibir tiros del chariotir que es un tanque realmente temible en tier 8 y vamos a hacer lo que es un poco de sitescape con este tanque que como les dije puede hacerlo de forma muy eficiente vamos a disparar y vamos a escondernos ahí como pueden ver él estaba apuntando a mi glasis inferior porque era la única zona que podía penetrar de forma pues constante y voy a seguir manteniendo esta posición por una simple y sencilla razón yo estoy siendo el que sostiene al enemigo para porque nos podrían flanquear ya que todos mis aliados decidieron irse a la ciudad y atacar vamos a dispararle al tiger ya llevamos más de 2000 de daño y aquí simplemente voy a enseñarle al panther más o menos la parte lateral de mi tanque que sé que tiene mucho mucha armadura vamos a rebotar un tiro en el lateral y vamos a rebotar ahora un tiro en donde están las orugas sobre todo la rueda principal la rueda frontal y vamos a seguir prácticamente manteniendo esta posición y manteniendo estos tanques a raya el panther en este caso al estar digamos que mi tanque angulado hacia arriba va a recibir un tiro fácil en en el glasis inferior ahí es donde penetró en donde es realmente el único punto débil importante de este tanque voy a moverme para destruir el chariotir que es un tanque que realmente me asusta mucho y al lograr mantener esta posición y mantener el enemigo a raya permití que mis aliados prácticamente les llegaran por atrás flanquearan al enemigo y de esa forma pues logramos rebotar 1500 relativamente fácil no fue no fue un digamos un juego difícil y por cada vez que me disparaban yo intentaba también disparar pero yo rebotaba prácticamente todo lo que venía hacia mí y lo que lo que quise realmente probar con este juego es que la armadura se es extremadamente confiable si lo vemos del lado incluso y si te pegan en esas en ese chasis bueno en la parte superior tan angulada incluso si te pegan del lado completamente vas a rebotar tiros por esos ángulos tan agresivos que tiene el tanque y sin duda es un tanque muy 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 fuerte fue un digamos una repetición bastante genérica no tiene nada tan tan especial pero creo que pude hacer uso de la armadura de diferentes cosas entonces decidí usarla espero les haya gustado espero les haya gustado este tanque sé que es un tanque pues muy muy fuerte incluso hasta el punto en el que es un poco op no diría que está roto porque al tener un daño tan bajo y un arma digamos tampoco confiable hay ciertas cosas que puedes hacer contra este tanque y derrotarlo pero si es un tanque realmente fuerte y si se enfrenta tiene una posición fuerte como estaba yo en esas colinas y demás utilizando más o menos toda la cobertura que tenía a la mano va a ser un tanque realmente difícil de vencer espero les haya encantado el vídeo recuerden comentar abajo pues qué opinan y si les gustó el vídeo denle like si no les gustó también pueden darle dislike me encantaría que si no les gusta el vídeo me digan el por qué me digan qué le falta he intentado añadir más cosas a este tipo de vídeos y aunque las reseñas han vuelto más largas creo que se han vuelto mucho más informativas nos veremos en la próxima señores yo me retiro y hasta luego